si lo pueden lograr ustedes también y acá les estamos dando todas las herramientas todo lo que ustedes necesitan saber para que ustedes también puedan venir a realizar este tour son las 4 y 50 de la mañana y vamos a empezar esta gran travesía hasta el pico más alto que tiene costa rica el cerro chirripó a partir de acá nos vamos a dirigir 270 kilómetros hasta pérez el león que es desde donde se hace todo este empieza la caminata te vamos a mostrar cómo llegar donde se reserva cómo se hace qué tan difícil es qué tan fácil es el albergue todo te lo vamos a mostrar en esta serie de dos episodios de llambi en este primer episodio vamos a hacer la travesía hasta el albergue y en el segundo episodio te vamos a mostrar ese momento mágico que subir desde el albergue hasta el pico más alto donde vamos a recibir el amanecer bueno llegamos a lo que es en la parte administrativa del parque nacional acá vas a hacer varios trámites uno de ellos tienes que dar tu número de comprobante de reserva o número de reserva ingresan tus datos en el sistema y posteriormente te van a dar este brazalete que tienes que llevarlo durante todo el recorrido otra cosa que tienes que hacer por acá es llenar tus datos a partir de un código QR que ellos te van a facilitar importante si traes drone si lo puedes utilizar solamente lo indicas en la ventanilla y ellos te harán una declaración jurada donde dejan como exento al parque de cualquier daño que se pueda provocar en el drone y que hacemos a partir de ahora para dónde vamos vamos a ir a dejar nuestras maletas para que los jugadores arrieros y a ver el asunto cómo está el asunto de alimentación y demás en el albergue que te da unos etiquetes así que vamos a continuar el proceso ok, lindo esto, lindo en Costa Rica los microclimas cuando veníamos de camino desde Limón nos topamos con sol, con lluvia, nublado que belleza es este país, ok una vez que terminas en la parte administrativa de acá que ellos tienen un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde tienes que venir ahí en ese horario porque si no ya no lograste hacer el ingreso, generar el ingreso, usted vienes a esta parte que está diagonal a estas oficinas, en esta parte de acá ellos te van a llevar tu maleta si usted no quiere cargarla, eso es opcional, si usted no quiere cargarla ellos se la llevan acá 2750 colones por kilo y cuando usted al día siguiente sube ya en lo que la base de los crestones ahí va a estar tus pertenencias van a estar ahí, entonces no tienes que cargar la voz, ahora esto es de un día para otro no puede venir en la mañana y que te la lleven, ellos salen y empiezan a las 2 de la mañana, se lo llevan a caballo si llueve no se preocupe porque ellos protegen las maletas para que no se le vaya a mojar sus pertenencias ni nada y que más te digo por acá, bueno vienes y haces esa gestión de recuerdo de un día para otro ok 2750 por kilogramos, acá te pesan y te hacen toda la gestión, adicionalmente aquí gestiona todo lo que es la alimentación que vas a tener arriba en el albergue, en la base de los crestones, ahí vas a tener tres opciones de desayuno tres de almuerzo, tres de cena, por cada día vienes y escoges, ellos te coordinan todo hay opción para veganos también, son amplias, son ricas, son buenas, se ven bien y esa gestión la tienes que realizar desde el día antes ¿Qué horario tienes? Ok, acá te lo van a recibir desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde tienes que hacerlo el día antes ¿Se puede pagar con tarjeta? Se puede pagar con tarjeta, lo puedes pagar aquí con tarjeta o con efectivo, no hay ningún problema lo puedes hacer acá hay una tienda, en esa tienda también puedes llevarte algún souvenir, alguna cosa que se te olvidó de último momento también lo puedes conseguir acá muy bien la organización, realmente muy bien todo listo para el episodio del día de hoy, nos vamos a quedar en un hotel que ya se los vamos a mostrar por acá le vamos a contar también costos de este hotel, como dónde se encuentra ubicado y mañana en la pura madrugada vamos saliendo hasta la base de los crestones que va a ser hasta ahí nuestro primer episodio del día de hoy Nuestro primer día que fue trasladarnos desde Limón hasta acá, hasta el Hotel Lurán es un bonito hotel, acá te vamos a dejar unas imágenes del hotel para que puedas ver un poco cómo es, las habitaciones, el restaurante, por ahí mirador que tiene la parte del parqueo es amplia, sin embargo el camino, detalle importante, cuéntanos si pueden subir automóviles, ellos si suben, pero puede patinar un poquito los carros si tienes un 4x4 subes como si nada, no hay ningún problema ahora el 50% de los autos que están en el parqueo son automóviles entonces si subes, el detalle es que si ya estamos en temporada de lluvia se te podría complicar, se te podría complicar un poco la ventaja que tiene el Hotel Lurán es que estamos aquí a solamente 100, 200 metros de lo que es ya el acceso al parque, entonces cuando tú subes y luego bajas y encuentras tu hotel aquí terminando para descansar y no tener que caminar dos kilómetros más hacia abajo, lo vas a agradecer mucho además que ellos saben que los caminantes te salen en la madrugada así que el desayuno te realistan para llevar que eso es un súper detalle también, que tienes esa facilidad y también te dan los otros tipos de comida, el almuerzo y la cena y también es una gran ventaja porque si tú vas y te quedas arriba a dormir en el albergue también te dejan mantener tu automóvil acá sin cobrarte ningún costo adicional y aquí queda con toda la seguridad del mundo entonces realmente acá en el Hotel Lurán se portan súper 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 bien además cuando bajas, cuando terminas la caminata ya no está tu habitación porque ya solo pagaste una noche, pero aún así te dan paño, te dan acceso a los baños te puedes duchar ahí con toda tranquilidad y ya luego emprender rumbo si te chinean mucho, realmente quedamos súper complacidos con el Hotel Lurán con la forma en que te atienden, con los servicios que te brindan es totalmente recomendado, ok ahora vamos a proceder en nuestro tiempo de cena hoy es de descansar tempranito, que mañana subimos así que continuamos mostrándote desde Janville, especialistas en el Caribe de Costa Rica cómo es subir a la parte más alta, al pico más alto que tiene este país buenos días, son las 4 y 5 de la mañana y gente, arrancamos con esta aventura bueno, este es un poco el grupo que vamos, todos aquí de Limón así que bueno, por aquí tenemos a Fio y a Barbie por allá tenemos a Jansen, por ahí tenemos, ¿cómo se llama esto muchachos? Giovanni, como se llama Giovanni así que bueno, ya estamos todos listos para salir por allá tenemos a Karen y a Mauricio, pero ahí de camino vamos a irnos conociendo un poco mejor por ahí nos falta Ender ok, la experiencia del primer kilómetro es bastante empinado de hecho, hasta bueno ya se quita la ropa, no suban con ropa térmica porque no es tan frío y bueno, estamos en marzo 29 entonces no suban con ropa térmica porque tampoco es tan frío y apenas empiezan a subir el calor es fuerte ¡Gracias! 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 Y que tal hasta ahora? A ver, 2 horas 17, 4 kilómetros Hasta ahora, entre el kilómetro 4 y 5 Y del kilómetro 0 al 1 Creo que han sido los más pesados Buenas, buenas Qué cargas ellos Buenas, buenas Gracias Bueno y paradita de rigor Descansito, muy importante Oigan, y vea el nivel Los accidentes que pasan Y vea lo Alto nivel y una de protección a los tobillos Y una de las torceduras ¿Qué es esto? Esto no es todavía, no lo han inventado Ese es el inventor de este nuevo tipo de calzado Después del kilómetro 7 Lo que nosotros vamos a hacer acá es la pausita para desayunar algo Descansar un poco y seguir ¡Gracias! 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 costó este kilómetro 8 probablemente fue por después de la moncha que se pega uno de la comida pero este 8 fue puro empinado del 7 al 8 pero bueno ya casi solo 6 más Jansen kilómetro 9 que tal estos últimos dos duros duros ha sido bien empinado desde el descanso hasta ahorita han sido dos kilómetros pura cuesta la parte más dura honestamente hasta ahora los kilómetros 7 al 8 al 9 al 10 si son pesaditos entonces si cuida bien la cantidad de comida que puedas comer si vas a parar en el kilómetro 7 allá en el lugar que paramos un rato a comer así que cada quien va a su ritmo y lo lleva bien es un solo camino no hay forma de perderte pero en realidad se disfruta bastante hay unas vistas lindísimas un saludo que tal no hay que tal no hay que tal que tal que tal Cada vez más cerca, cada vez más cerca ya, ¿dónde llegamos alas? Ah no, monte sin se ve ya, venme a huevé. Entre el 11 y el 12 es un kilometraje un poco más plano, mucho más plano, inclusive ya algunas bajadas, entonces es un kilómetro como para reponer fuerzas, dos más, dos más y llegamos al albergue. Llegamos a una parte un poco preocupante, una de las partes que tenía miedo llegar, Cuesta de los Arrepentidos, base de los Crestones a kilómetro y medio y hacia allá vamos. Y así es la cuenta, ya no pueden hablar, la Cuesta de los Arrepentidos es sumamente empinada, realmente sí, es un trillo en medio de la nada, pero con una inclinación, aquí no se logra tal vez en la cámara, pero sí es una inclinación bastante alta, pero bueno, cada quien viene a su paso, ¿no? 3183 kilómetro 13, en plena Cuesta de los Arrepentidos y llevamos, ¿qué kilometraje? aquí, llevamos 7 horas con 40 minutos. Otro reporte desde la Cuesta de los Arrepentidos, hoy es, es bien intensa, yo he tenido que parar como cada 20 metros y pausa, de verdad es exigente, nunca había escuchado el corazón y mis oídos, esto está fuerte, pero ahí vamos, paraditas cada nada, es sumamente empinada, pero a la vista. Vamos a hablar temas importantes, ok, ya, mejor, ¿qué ropa uso?, ¿con qué ropa subo?, hasta el albergue de los Crestones, a la base, camisa regular, no traiga ropa térmica, porque luego te la vas a tener que quitar y pesa demasiado, cuando sales, si sales a las 4 de la mañana, como nosotros, va a estar haciendo frío, sí, pero son cuestión de 100 metros y tu cuerpo ya se calienta, entonces no vas a requerir ropa térmica acá, la mejor es que las uvas con los arrieros, allá sí la vas a requerir, probablemente en la noche, si quieres salir a las 3 de la mañana, para ir a ver el amanecer, arriba, la vas a requerir, ya casi lo logramos, gracias por estar siguiendo a Janville, vamos, vamos, lo vamos a lograr. En definitiva, la Cuesta de los Arrepentidos es la parte más exigente que tiene este trayecto, son kilómetro y medio, muy empinado, el camino anterior a esto, los 13 kilómetros anteriores, 12 kilómetros anteriores, caminatas, senderismo, sí con cierta exigencia, pero si vas despacio, todo bien, descansas cuando gustes, sin embargo, esta última parte, aún yendo despacio, aún descansando, tienes que descansar más, es exigente esta parte, sípalo, pero se hace, se hace, con fuerza. ¡Logrado! Logramos terminar la Cuesta de los Arrepentidos, y recién terminándola, nos encontramos con este amigo, kilómetro 14, a partir de acá unos cuantos metros más, y ya estamos en el albergue, pero ya el camino, es decente, ya, Janine, ey, qué excelente tour, qué retador, qué divertido, qué espectacular las vistas, pero hay que hacerlo al menos una vez en la vida. Esto es demasiada alegría, bienvenidos al albergue, Crestones, bueno no hemos llegado, pero ya lo vemos por lo menos, wow, esto lo vale todo. Lo logramos, lo logramos, lo logramos, sí lo pueden lograr ustedes también, y acá les estamos dando todas las herramientas, todo lo que ustedes necesitan saber, para que ustedes también puedan venir a realizar este tourzazo, esta aventura, que de verdad es buenísima, rápidamente, qué tal? Súper bonito, sí, obviamente tiene una exigencia física, pero de verdad que no es nada, no fuera lo normal, excepto la última cosita, que sí, te saca todo lo que tienes de fuerza y energía, pero lo puedes hacer perfectamente, de verdad que es un tour súper lindo, y por lo menos lo que hemos visto hasta ahora, de verdad que vale la pena, las vistas son impresionantes. Ahorita es importante, nos vamos a ir a bañar rápido, eso te lo recomiendan, llegando y bañándose, porque el agua es fría, que no hay tu ducha, el agua es bien fría, y entiendo que el agua fría te va a ayudar para mejorar lo que es el proceso de recuperación para el día siguiente, hacer las escaladas que quieras hacer, así que vamos a acomodarnos, luego les mostramos las habitaciones, luego les mostramos todo, pero finalmente llegamos, estas son un poco de las instalaciones del lugar. Súper cuidado, súper bien. Súper bien, sí, sí, súper bien. Es que está bien. Súper bien. Súper bien. Hace un poco de polio por acá. Les contamos que una de las actividades preferidas por los Vespes es reunirse acá afuera para poder ver los atardeceres y este espectáculo que nos da este lugar. Ya volvimos, bañados, comiditos, refrescados, descansados y vamos. No se vaya, no se vaya, no se vaya, perece, no se vaya, no se vaya, porque viene tal vez de la parte más importante, te vamos a contar cómo hacer esto, todos los detalles que necesitas saber y vamos a hacerlo rápido, dinámico y a lo que vinimos. Pregunta uno. Tiempo empleado. Ocho horas y treinta minutos duramos en subir. ¿Cómo nos sentimos? Cansados, pero tampoco es tan trágico. Bien, 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 ya, bañaditos y bien. ¿Preparación para este tour? Preparación para el tour, tenés que prepararte un poco, pero tampoco tenés que ser atleta, a nosotros nos metieron demasiado miedo antes de venir acá, de que tenés que ser un gran atleta. No, no, sí prepárese, haga pruebas, practique, vaya a otras montañas, alicuide la alimentación y listo, puede venir. ¿Por qué venir al chirripó? ¿Por qué venir al chirripó? ¿Por qué hacer este pasado? Porque no solamente llegando aquí al albergue, cuando llegas allá arriba tienes el chirripó, el cerro, la punta más alta de Costa Rica, de ahí puedes ver los dos océanos, el amanecer de manera espectacular, puedes ver unos lagos que están ahí, que se ven lentísimos, los ventrisqueros que dicen que es una caminata espectacular, donde tenés una montaña increíble por ambulados, muchas y más cosas, aquí, bueno, aquí está bien, ahí te estás viendo donde puedes ver por qué venir, seguimos. Hay muchos otros tours, conozcamos el albergue. Ok, vamos un momentito, entremos, conozcámoslo, veamos las habitaciones y ya volvemos. Hola, hola, ok, conociendo un poquito el hotel, el hotel tiene estas dos plantas, este montón de habitaciones, ya estoy viendo los pies, este montón de habitaciones, acá planta baja y tiene habitaciones en la planta alta, que es donde nos corresponde, nosotros vamos, conozcamos la habitación y vamos a tomar cafecito, porque está frío. Venimos de, y nos ponen gras, y nos ponen gras, nos tocó en la segunda. Y acá, al llegar acá, tenemos dos alas de habitaciones, la nuestra está por acá. Las habitaciones, como ven acá, tienen camarotes, ellos te dan las cobijas, no nos dan el paño, así que hay que enviarlo, traerlo, y el paño, es un baño compartido, tipo hostel, y está acá. El agua ahí es fría, y nos está estupendo. Estas son las habitaciones, y vamos otra vez, abajo, al frente, que es donde estábamos, para continuar con la información que ocupas. Volvimos, seguimos. El albergue no tiene electricidad, sí tiene wifi, y como no tiene electricidad, si vas a traer celulares o equipo electrónico, tienes que traer baterías recargables. Seguimos, estaba viendo arriba, sorry, ya volví aquí. ¿Qué pasa si nada, que llegas tú o llegan tus compañeros? Si son entre 6 y 7 de la noche, y no llega algún familiar o alguna amistad, se activa el protocolo de seguridad, se van los guardaparques para abajo, llevan comida, llevan agua dulce, algo caliente, les ayudan a cargar la maleta, los motivan a regresar, y ya ven otra vez por acá. Casi siempre, y no es algo que pase poco, pasa mucho, casi siempre los encuentran en la Cuesta de los Arrepentidos, que es la parte más retadora. Recuérdense, no es competencia, no vengan a lo loco, vayan tranquilos, disfruten, saquen fotos y guarden energías para ese último kilómetro y medio. Esto no es competencia, esto es disfrutar, eso es un paseo. Y además, guarden este número de emergencias, y ya sea que lo ocupes para activar el protocolo para ti o para tus familiares. En las partes más altas, en los picos, hay internet, así que entonces puedes llamar a ese número y se activa el protocolo de emergencias si algo pasó, alguien tuvo una lesión, alguien se cayó, y ellos llegan a rescatarte. Siguiente. Tiempo para reservar este tour. Ocho meses mínimo. Siguiente. Que viene en el próximo episodio. En el próximo episodio te vamos a grabar todo esto que te estábamos hablando. Vamos a tratar de grabar un amanecer espectacular, Dios quiera que se nos quede un episodio bien lindo ahí, grabar los dos océanos, grabar los lagos, hasta donde las piernas, el tiempo y el clima nos permitan. Exacto. Y la última pregunta muy importante, ¿por qué estamos hablando del chirupo si nosotros somos especialistas? Yambil, especialistas allí de Costa Rica. Porque esto es Talamanca, ¿ok? Y recuerden que Talamanca colinda con limón. Y limón tiene al norte de Nicaragua, al sur de Panamá, en el este del océano y en el oeste de las montañas. ¿Cuál es Talamanca? Y esto es Talamanca. Por eso te estamos mostrando esto. Ahora, ¿algo más? Nada más, nos vamos al cierre del episodio. Próximo semana, fin de temporada de Yambil. Se va, primera temporada. Primera temporada. Volvemos en septiembre con la segunda temporada. Igual, se van a venir sorteos, se van a venir cosas a través de Facebook, Instagram. Vamos a seguir activísimos a través de Facebook, Instagram, TikTok. Simplemente son los episodios de YouTube los que van a hacer esa pausa para poder nosotros gestionar nuevas cosas. Gracias de verdad por acompañarnos. Ha sido un episodio fantástico, fenomenal, divertidísimo, muy bueno. Y nos vemos el próximo jueves. Chao. Nos esperamos. Desde Chirri Pop. Bye, nos vemos. Vea el atardecer que nos vino a hacer. Y nos faltaba presentarles al oso de los integrantes que es el señor Ender. Bien, Ender, uno de los que nos ayudó a coordinar ahí la jugada. Pero vea el estilo. Papi, estilo ante todo. Vea el estilo. Frío no va a pasar. Frío no. Frío no va a pasar. Frío no va a pasar.